Mucho gusto en esta mañana para que te levantes con toda la actitud. Vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. 21 grados en el centro, en el aeropuerto 19, de humedad 70% mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos ahora en la imagen de satélite que tenemos el sistema frontal número 56 en parte del Golfo de México, internándose también un poco en el país. Hace interacción con una corriente en chorro proveniente del Pacífico y ambos sistemas estarán provocando bajas temperaturas, vientos fuertes, hay condiciones para posibles formaciones de torbillinos y tolvaneras en los estados de Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Como vemos en los mapas de pronóstico, también provoca lluvias moderadas a fuertes en los estados del noreste con mayor intensidad, pero también conforme pasen las horas durante la tarde y noche en el centro, oriente y sur del país, se presentan estas condiciones donde las lluvias pueden venir acompañadas de fuertes tormentas eléctricas y granizadas. Vemos aquí en el estado de Jalisco, tenemos estas condiciones durante la tarde, temperaturas máximas como sea cálidas, 31 en Colotlán, con una mínima de 16, continúa el cielo parcialmente nublado a lo largo del día, igualmente para la zona de los altos, 32 por la tarde, con una mínima de 15, haciéndose la lluvia presente sobre todo en horas de la tarde y noche. Para Ciudad Guzmán, una temperatura máxima de 31, amanecen con 16, Puerto Guayarta también una máxima cálida de 31, a pesar de que tenemos esta nubosidad importante a lo largo del día, con una temperatura mínima de 23. Cihuatlán sube a los 31 y amanecen con 23. Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde, la temperatura se queda en los 30, continuando el cielo parcialmente nublado, al anochecer desciendo a los 23, y nuevamente tenemos probabilidad de precipitación ligera durante la tarde y noche. El día de mañana estaremos amaneciendo con 17 y 18, las máximas continúan de 29 y 30, igualmente existiendo la posibilidad de lluvia para jueves y sábado. Hay más información, ya levántate, continúa con nosotros aquí en las noticias GDL. La gente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe, con 81 puntos MK de partículas suspendidas a un momento en esa zona, es un nivel bastante bajo. La más bajita esta mañana es en nublatos de 3, mientras que el centro presenta 47 puntos, pero como todas las estaciones se mantienen por debajo de los 100 puntos en sí, en promedio en toda la zona metropolitana, la calidad del aire es buena debido a las condiciones meteorológicas. La lluvia ha ayudado a limpiar un poquito la atmósfera últimamente. Hay más información, que tengas muy bonito día. Gracias, Rodolfo. Gracias, Susi. Aunque hay que tomar...